This is all my life without you, all my mind, I don't die This is all my life without you, all my life without you, all my life without you This is all my life without you, all my life without you This is all my life without you, all my life without you Tuvía esa animación, no me quejo, no me quejo Pero también lo hace Dinámico, lo hace Dinámico que no tenga Tú, mi Vegeta, ahí está, combo, cadena de bastadora Cadena de bastadora, cadena de bastadora, oita Cadena de bastadora, a la madre, tú, mi cabrón Como de golpes, vamos, vamos, patada Rodillazo, rodillazo Patadita nuevamente, otra patada Ah, ahí está, combo, 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 golpe, golpe Ay, qué combazo, no mames, qué combazo Qué combazo Qué God se vio eso, se vio mis tres Oh, sé que nos cargamos a Vegeta Nos cargamos a Vegeta Dios, qué combazo, señores Qué combazos, ni yo me la creo Ni yo me la creo, qué combazos Se acaba de ver ahorita Qué God, qué God, qué God Ni yo me la creo Ni yo me la creo lo que acaba de pasar, chavales Estaba muy bueno Qué buenos puntos nos acabamos de llevar ahí A ver un poquito de Esta cosa de almas Todas las recompensas, también, ay, son muy buenas Nego estas animaciones, me encantan Me encantan, están Están bastante molonas, quiero más, quiero más A ver, en ese momento redice No se vayan abajo todavía, dice Vegeta Ah, no se vengan abajo, no Arriba aún no le hay bien Vegeta, le estás dando todo Vamos, una vez más No bajen el ritmo Ok, gracias señor Nappa Por, por, como se llama Por decirnos las cosas buenas que hacemos Eso es demencial Es que quieren matarnos Es que anda con todos estos cabrones Eso mismo queremos Un Saiyai se hace más fuerte Cada vez que se las ve En el umbral de la muerte Eso lo explica todo Va a decir Chatter Luchar hasta que estén a punto de morir Verás que tu poder no dejará de crecer Realmente sí El Chatter va a decir Ah, pero pues Pero pues yo no soy un Saiyai Bueno, pero si tienes razón Te encuentras bien Estás muy mal herido Me siento muchísimo mejor Después de sufrir la herida Es el Senkai Y claro, entonces Esa es la razón por la que El poder de Charlotte Creció de forma espectacular Dice Chatter Vamos a ver ¿Qué va a decir el otro güey? Chatter dice Espera un momento Yo no soy un Saiyai Todo esto no me hace bien Eso iba a pasar Precisamente eso iba a pasar Gohan dice Ayuda Pobre Chatter Lo están torturando Y ese güey no gana nada Ese único que gana son golpes Oh, pobrecito Pobrecito el Chatter Mi respeto es el que se está dando Chingadazos de gratis Sin ningún beneficio Bueno, vamos a ver Lo siguiente de la historia Que se está poniendo muy bueno Eh, nada pasa Ahí va más Ahí va más Morados Morados Los sabamanes morados Quien Oh, bien, bien Ahí dice la historia El entrenamiento ya llega a su fin Al menos ahora son más fuertes Que unos gusanos Bueno, no salgan a Vegeta Hasta cierto punto Está bien, Vegeta Gracias Gracias, amigo Gohan dice De verdad, gracias Gracias, maestro Dice ¡Hala! Guárdase los agradecimientos Para después Ahora llegó el momento De la verdad Vamos a ver ¿Qué nos va a decir Señor Vegeta? Nappa Lucha contra ellos Sin piedad ¿De acuerdo? Sin piedad Ahí dice Nappa Ay, no Nappa, no los mates Sin piedad ¿Es que quiere que los mate? No, no, no Nappa No, no, no Tú tienes que querernos Oye, se siente muy cursiado Que el Nappa Nos esté ayudando Y Vegeta O sea, más que nada Nappa Porque Nappa Era bien cruel Y ya ahorita En modo maestro Se siente muy así Como que de verdad Nos quiere el Nappa Y pues Vegeta Sí siento que lo hace Muy de huevo Pero Nappa Sí Sí tiene emoción De entrenar Más que nada Porque pues son Saiyajins Entonces Sí se siente Un ambiente distinto Hasta empatistas con Nappa Podemos ser compas Podemos ser compas Aliados allá Pero bueno Al menos yo sí lo veo Sí veo interesante la historia O sea, fuera de mami La historia sí se ve interesante Aunque es muy Genérica Hasta cierto punto Pero En lo que cabe Me gusta Ya me gusta Al menos a mí Sí me lo estoy pasando Yo soy enganchadísimo Con la historia A ver qué dice Bulma Dice Esperen un segundo Si mueren Bills No se quedará de brazos groseados Ya lo saben Bueno, ahí amenazando Bulma Pues tiene razón ¿Verdad? No nos puedes matar Si mueren contra Nappa No tendrán ninguna posibilidad En el examen Y Bills me matará a mí también Así que A darle Bueno Ni modas Así es el entrenamiento Saiyan Pues lo tenemos que resistir Eso es lo único que podemos hacer Si queremos sobrevivir todos Tienen que resistir Ok Vamos a ir con todo contra Nappa Le podamos ganar en esta ocasión Porque pues Últimamente estamos como que Bueno, una vez ya le ganamos Una vez Una vez así peleando en serio Pero los tres O sea, Full O sea, Gohan Shatter Y Shalot Vamos a ver si ahorita Le podemos ganar Con más facilidad Si eso es verdad Me parece una reflexión De lo más lógica Y sensata Dice Yako Bulma dice ¿Te parece que es momento De admirar sus disparates? Shalot dice Ya cállese Weggis Ya Por mí no hay problema Yo vengo a entrenar Dice El Shalot siempre con energía Tu expresión lo dice todo Se nota que estás preparado Dice Nappa Shalot dice Si estuvo a punto de morir A cada instante Durante el entrenamiento Fue emencial ¿Cierto? Gohan dice Sí, yo también Tengo que mirar Hasta de pensarlo Gohan y el Shatter Sufriendo Y el Shalot feliz De que lo torturen Es masoquista A mí no me hace ninguna gracia Dice Shalot Ellos están sufriendo Bueno Gohan se hace mas fuerte Pero Shatter Ahí cargando El peso de la vida Nappa dice Vamos de una vez Tengo ganas de ver Los fuertes que se han vuelto Y ni se les ocurra Y ni se les ocurra Y ni se les ocurra Y si No se muera Por favor Ya sé que Ya me traigo Y no lo voy a seguir leyendo Y ni se les ocurra Morir Lo mismo digo Dice Shalot Y no te contengas Viejo Nappa Ahí está Viejo Nappa Maestro Nappa Nappa Sensei Y no puedo creer Ahora lo siento muy curiosidad Vámonos Dos Sabamanes Nappa Vamos a traer a Goku Extreme Y creo que también a Goku Super Porque pues Eh Esos vienen con todo Luego se me ponen bastante rudos Y se me hace muy difícil Poder linear contra ellos Así que vamos a pelear al 100% Porque luego Nappa te esquiva Te hace combo Y luego el Saiyajaman Hasta te tira el poder El cabrón Te tira su finisher Aplica el ajuste de Sabamanes Derrota a todos los Sabamanes Ok Tenemos un poquito de carga Uy ¿Qué es eso? Ah Le quería poner pausa Bueno Ya vamos a darle Tenemos ahí el avance Empezamos con unos cuantos golpes Al Sabamanes Se los traga Mía rico y sabroso Vamos Movimiento rápido Patadita No Si patadita Al final Bien cargado Tenemos otro Sabaman morado Falla el Shatter Dios Santo Choque de poderes Choque de poderes Sabaman Seguro y los traga los El Tierra